José Atila Montero Acosta, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, lamentó que la Secretaría de Educación no aplique el interés pertinente en vigilar las escuelas públicas vulnerables a robo constante en las temporadas de vacaciones. Indicó que las autoridades educativas y de seguridad de la administración pasada hicieron caso omiso a las reiteradas solicitudes de las sociedades de padres de familia de las escuelas públicas para fortalecer rondines policíacos en las instalaciones educativas. Este es el caso de la Escuela Primaria Gregorio Méndez Magaña de la colonia Gaviotas que en menos de dos meses ha registrado siete robos de manera recurrente sin que las autoridades hayan realizado algo al respecto. Cuenta que en una de las primeras ocasiones los amigos de lo ajeno prácticamente la dejaron limpia llevándose poco más de 100 mil pesos en equipo. Confía que las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación diseñen un proyecto en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para proteger a todas las escuelas del Estado del vandalismo. Con información de Alicia Mateos para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson.